Hola luchadores como están mi nombre es Kevin Verdomo y en este vídeo vamos a ver una rutina o una super serie para mejorar la fuerza, resistencia y potencia de nuestras piernas esto con el objetivo de mantener una muy buena posición de lucha, ya que nuestra posición de lucha vendría siendo como la guardia de los boxeadores si un boxeador baja la guardia le van a entrar todos los golpes, si nosotros tenemos una mala posición de lucha nos van a entrar muy fácil los ataques y la idea de este vídeo me surgió cuando tuve un combate con uno de mis compañeros que se le da muy bien la técnica ataque o entrada dos piernas él con la mínima oportunidad que usted le dé, él le está haciendo esta técnica, le está marcando los puntos con entrada dos piernas como pasó aquí en este momento yo intenté mantener una muy buena posición de lucha y en el momento en que le di una pequeña oportunidad él me marcó los puntos con entrada dos piernas ahora la pregunta es ¿Quién es capaz de aguantar en posición de sentadilla o en posición de lucha durante seis minutos sin moverse? probablemente muy pocos y la verdad es que yo creo que no puedo aguantarlo ahora imagínense ustedes en un combate en el que nosotros aparte de tener flexionadas las piernas estamos empujando, estamos levantando a nuestro oponente todo el tiempo estamos haciendo fuerza con las piernas flexionadas, todo el tiempo desplazándonos eso es un desgaste brutal para las piernas y si nosotros no somos resistentes, fuertes y potentes en las piernas vamos a tener una mala posición de lucha y por ende va a ser muy fácil que nos entren los ataques pero para nosotros los atletas o los deportistas no es suficiente hacer los ejercicios normales de sentadilla que es la sentadilla normal, sentadilla con zancada, con salto bueno este tipo de ejercicios si sirven pero en esta rutina vamos a aumentar mucho más la dificultad debido a que la exigencia en un combate es muy alta así que vamos a exigirnos al máximo los invito a que se queden hasta el final del vídeo para que no se pierdan ninguno de los ejercicios y bueno tal vez esta rutina les pueda servir así que vamos a empezar para esta rutina o super serie vamos a utilizar un banco o una llanta y una banda o un neumático en este caso la distancia entre el neumático y la llanta es un aproximado de 2 metros ¿cómo podemos aumentar o disminuir la dificultad? pues sencillo, alejando o acercando la llanta muy bien, una vez tengamos el neumático o la banda en nuestra cintura o nuestra cadera vamos a saltar hacia la llanta con nuestros dos pies en este caso vamos a hacer 20 repeticiones intentando eliminar los descansos en las repeticiones esto con el objetivo de mantener el esfuerzo y así mejorar la resistencia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! para el segundo ejercicio lo que vamos a hacer es subir un pie luego el otro en este caso podríamos decir que estamos escalando sobre la llanta igualmente 20 repeticiones intentando disminuir lo más que podamos los descansos entre repeticiones como se están dando cuenta aquí estamos trabajando la fuerza debido al neumático la resistencia debido a que intentamos eliminar los descansos entre las repeticiones terminamos y sigue el tercer ejercicio que es saltar intentando llevar nuestras rodillas al pecho nos vamos a alejar lo más que podamos para que el neumático nos haga una fuerza terminamos e inmediatamente pasamos a hacer sombras de entrada igualmente vamos a hacer 20 repeticiones lo más rápido que podamos como se están dando cuenta aquí estamos trabajando muchísimo la resistencia porque para este punto ya estamos muy cansados terminamos e inmediatamente pasamos a hacer 10 piques los piques es correr al máximo por la colchoneta pero un pique en este caso lo vamos a contar ida y vuelta vendría siendo un solo pique así que vamos a hacer 10 igualmente intentando eliminar los descansos solamente así es que vamos a mejorar en la resistencia bueno ahora la potencia como ya saben la potencia es el tiempo en el que nosotros hacemos un ejercicio o un trabajo así que bueno lo que vamos a hacer es mejorar el tiempo entre cada serie si en la primera serie hicimos por ejemplo 4 minutos en la segunda vamos a mejorar ese tiempo y así sucesivamente intentando eliminar los descansos tan pronto terminamos una serie empezamos la otra si nosotros nos esforzamos en terminar esta rutina vamos a terminar con las piernas demasiado doloridas muy cansadas y en los entrenamientos vamos a sentirla un poco tensionada pero si la seguimos incluyendo como rutina luego nos vamos a ir acostumbrando y vamos logrando el objetivo que es aumentar fuerza potencia y resistencia de nuestras piernas así que yo espero que incluyan esta rutina en sus entrenamientos y me gustaría saber que les parece cuál de todos estos ejercicios creen que es el más difícil y si quieren que siga subiendo más vídeos como este y para los que no se hayan suscrito al canal los invito a que se suscriban porque subo vídeos todos los lunes, miércoles y viernes con temas relacionados a la lucha olímpica así que muchas gracias y hasta luego